Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Fin de semana con Jaime Núñez Buenos días, seguimos en este espacio informativo, no es cincuenta y uno, Priscila Gil, la cultura, el entretenimiento y los espectáculos. Los espectáculos en Fórmula Noticias, fin de semana. Buenos días, Jaime, y auditorio, los saludo desde casa. El cautiverio que nos ha llevado en esta contingencia del COVID-19 y esta responsabilidad de quédate en casa ha llevado a las celebridades y a los artistas del medio del espectáculo a desbordar su talento en las redes sociales de diferentes formas. Muchas de ellas, pues, en formas muy divertidas, otras de maneras muy propositivas, creativas, y pues vamos a ver muchas de ellas. Ricky Martin hace una reflexión. Qué loco todo esto, ¿verdad? Parece ciencia ficción, una película de ciencia ficción. Y lo peor de todo es que no tenemos, no tenemos mucha data. Solo tenemos once semanas de data. Cuídense. Y tú quédate en casa. No seas irresponsable. Mi suerte depende de ti. Y tu suerte depende de mí. Seamos realistas. Por otra parte, vemos a Thalía como convenció a un griego, este, de que no se saliera a la calle, que iba por cigarros, y lo hace regresar a su casa. Sí, en la casa. Acabo de bajar. Súbete a tu casa. Quiero verte entrar a tu casa ahorita. Quiero verte entrar a tu casa ahorita. No, quiero cigarichos. Quiero verte entrar a tu casa ahorita. Ok. A ver, por lo menos dame la intención que vas a entrar a tu casa. Ok. Ya sabes que yo regaño. Muy bien. Eso, yo regaño. Yo regaño. Ahorita todos en cuarentena. Ándale. Que te dejen entrar. ¿Pien? Antes el libro. Ya, eso, exacto. Ok. Muy bien. Quédate ahí, no salgas. Vemos también a Lucero, que está aquí en las redes sociales, y cómo nos hace reflexionar de que es una fortuna a los que podemos estar en casa, y que no lo veamos como una tortura, sino el estar con nuestros seres queridos, poder estar en paz en estos minutos, cómo podemos compartir. Y es cierto que es aburrido para algunos, pero es cierto que para otros puede ser la oportunidad de estar con nosotros mismos, de estar con la familia, quienes la tienen, y lo cual nos debe de hacer sentir muy agradecidos por que somos de los afortunados que tenemos una casa, un hogar, un espacio en donde estar en este momento, acompañados y acompañando a la familia por la familia. Jennifer López y su familia bailaron juntos en familia, les quedaron bastante bien. Y bueno, pues ese regalazo del escote que Jennifer López regaló al final. La actriz Jessica Alba, bueno, pues ella muy sexy, obviamente, puso una rutina para que, bueno, todos en esta cuarentena salgan con un cuerpazo, sin duda. Eugenio Derbez, bueno, que siempre tiene estos momentos divertidos, y que quiere parecer como muy reflexivo, y dice, no, pues estar en casa con la familia, con los hijos, y se suban unos videos con sus hijos. Con estos angelitos de Dios que, que tanto queremos que están aburridos, ¿verdad? Este, mándenos el material. Bueno, pues sí, la creatividad de los artistas y también siendo solidarios con todo lo que está ocurriendo.